Ahora vamos a mirar la suma y resta de números decimales, es decir, la adición y la sustracción de números decimales. Magnitud es todo lo que se puede medir, como el peso, la longitud, la masa, el tiempo. Los números reales se utilizan para medir magnitudes de este mundo tangible, de este mundo real, por eso se llaman reales. Todos los números reales se pueden escribir en forma de decimales. Es importante que recordemos cómo se suma, se resta, se multiplica y se divide en números decimales. Aquí hay un ejemplo, 3,218 más 0,12 más 423 más 34,1. Estos números se llaman números decimales no tanto porque tienen la coma, sino porque están escritos en base 10. Estos son las unidades, decenas, centenas, aquí se ve la coma y aquí las décimas, centésimas, milésimas, o sea, están escritos en base 10. Para sumar o restar números decimales, lo que se debe hacer es colocar la coma debajo de la coma, las unidades debajo de las unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, etc. Décimas debajo de décimas, centésimas debajo de centésimas, milésimas debajo de milésimas. Aquí por ejemplo, 3,218 estaría aquí, 3,218. 0,12 estaría aquí, 0,12. La coma debajo de la coma. Los espacios que no tienen cifras se pueden rellenar con un cero. Los ceros que aumento generalmente los hago cuadrados para notar que son aumentados. 4,228 tiene la coma acá al final. Entonces se debe colocar aquí la coma y este 3 pues debajo de las unidades y así hacia acá, decenas y centenas. 34,1 estaría aquí. 34,1 la coma debajo de coma. Se puede agregar ceros en las cifras que faltan. Esto es opcional. Pero de esta manera pues se puede mantener un orden. Una vez que un número ya tiene una coma, no importa los ceros que se coloquen delante del número o detrás del número. O sea, no afectarían. Por ejemplo, aquí. Una vez que un número ya tiene una coma, entonces no importa cuántos ceros se coloquen después o cuántos ceros se coloquen antes, el número no va a cambiar. Bueno, y luego sumamos común y corriente. 8 más 0 más 0 más 0 sería 8. O sea, este 8, los ceros no aumentan ni quitan. Entonces sería 8. Aquí podemos sumar solamente estos números. Los ceros no aumentan ni quitan. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3 más 1, 4. Bajamos la coma. Y 3 y 3 son 6. Y 6 más 4, 10. Escribimos el 0 y llevamos 1. 1 y 2, 3. Y 3, 6. No llevamos nada. Bajamos el 4. 460,438. Aquí vamos a restar 2, 3 menos 1, 6, 2, 3, 4. Para esto colocamos coma debajo de la coma. Aquí sí es necesario colocar los ceros. Para poder realizar la sustracción, este va a prestar aquí 1 y este quedaría en 10. Y este 10 va a prestar aquí 1, entonces este quedaría en 10 y este quedaría en 9. Y este 10 de aquí va a prestar 1 aquí, entonces este quedaría aquí en 10 y este quedaría aquí en 9. Entonces aquí tenemos 10, aquí 9, aquí 9 y este que prestó acá quedaría en 2. 10 menos 4, 6. Aquí sería 9 porque era 10 pero como prestó acá quedaría en 9. 9 menos 3, 6. Este era 10 pero como prestó acá es 9. 9 menos 2, 7. Ahora este era 3 pero como prestó quedaría en 2. Entonces pide prestado quedaría en 12. 12 menos 6, 6. Baja la coma. Ahora este era 2 pero como prestó quedaría en 1. 1 menos 1, 0. La respuesta sería 0,67, 66. En este ejemplo tenemos 27,148 menos 19,73. No es necesario aumentar el 0 pero aumentamos aquí el 0. Entonces sería 8 menos 0 sería 8. En el caso de no estar el 0 pues baja directamente el 8. 4 menos 3, 1. 1 menos 7, tenemos prestado. 11 menos 7, 4. Baja la coma. Este prestó entonces quedaría en 6. Pide prestado quedaría en 16. 16 menos 9, 7. Y este prestó quedaría en 1. 1 menos 1, 0. Esto equivale a 7,418. Si les gustó el video les dejen me gusta. Hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. Aquí abajo en la descripción del video les dejo dos enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.